de Monterrey Nuevo León 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 Por ahí dicen que del norte traen los caballos ligeros el martillo de Jalisco a Wisconsin lo subieron en Tonalá Pedro Aceves lo jugó de tres añeros lo corrieron por arandas puente grande y paredones algunas veces cambiaron su color nombre y patrones lo compraron cinco hermanos que les decían los pelones los retaron en Atlanta a correr con el minero lo traían de Dallas, Texas venía arrasando el dinero los los